Gracias a Dios nos hizo un día muy lindo, preparamos toda la semana el centro vecinal para el torneito este y bueno, estábamos con muchas ganas de empezar a jugar, así que bueno, contentos. Bueno Agustina, ¿cuál fue la sensación del hecho de poder volver a jugar después de un tiempo largo? Sí, la verdad que muy lindo, estamos viendo cómo estábamos, cómo estábamos en el equipo y bueno, contentas. Se siente lógicamente el parate dentro de la cancha, ¿no? Desde tanto tiempo. Sí, después de tanto tiempo se siente, bastante. Bueno, ahora le fue bien, ganaron. Sí, ganamos hoy. Bueno, preparándose también para lo que va a ser la vuelta de la competencia oficial en el mes de marzo, ¿no? Bueno, esa es la idea, nosotros, la otra zona ya venía compitiendo hace como seis meses, compitiendo, es decir, ya venía entrenando más, haciendo partidos amistosos y nosotros hoy no habíamos tenido casi ninguno. Entonces la idea de hacer el torneito, ya que se había suspendido la Copa Verano, era hacer un torneito a partidos amistosos con los que quisieron venir, y bueno, se sumó Cultural, Río Primero y Huracán de las Varillas. Un encuentro que nos sirve para prepararnos para el torneo, ya que ya, si no pasa nada, arrancaría el 7 de marzo y tal, que vemos que juegan mejor de local. Así que estamos con nuestros preparativos desde ahora y el fin de semana que viene, que tenemos la Copa de Oro en Esperanza allá. Las chicas ya están clasificadas como a ser campeonas, así que se pasan directamente a jugar allá. Están con muchas ganas de jugar partidos, jugar para jugar encuentros, lo que sea. Han entrenado mucho, como ya están permitidos los entrenamientos, han entrenado mucho. Están con muchas ganas, hay chicas que han vuelto al club, así que por suerte están tan bien preparadas. Gracias.